El tren está llegando. El tren ha sido visto. El tren está a la vista. Atención, el tren está llegando. Atención, el tren está llegando. El tren ha sido visto. Atención, el tren está llegando. Atención, el tren está a la vista. Atención, el tren está llegando. 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 El tren ha sido visto. Atención, el tren está llegando. Atención, el tren está llegando. El tren ha sido visto. Atención, el tren está llegando. 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 Gracias por ver el video.